Música Buenos días a todos, se encontró en Temprano Florentina Estamos atrotados unos par de kilómetros y nos vamos a encontrar con los muchachos en Colegio de Ingenieros para subir a la villa, así que acompáñenme Música La avenida Bolívar está cerrada dos días domingos para meterme por ahí, para terminar de llegar al Colegio de Ingenieros Música Creo que están viendo a mis espaldas, me corre un momento para poder hablar de ella es lo que viene siendo el nuevo circo a lo que se llama el nuevo circo, Taboto Isagón el nuevo circo, eso funcionaba como una plaza de toros donde colgaban a los toros y todo demás y los mataban pero luego no sigue esa cultura y ahora lo que queda ahí, está como parte digamos cultural y a veces hacen funciones de cirqueros dentro pero ya es más urbano, cosas urbanas de circo de hecho hay un toldo adentro del circo y bueno, está funcionando ahí no es recomendable visitarlo ni solo Música Música Esto de acá atrás es el museo de arquitectura eso es nuevo, o sea tiene como que 3 o 4 años que se hizo más adelante hay otro museo y está el museo de los niños en Parque de Ley Música ¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 Bueno mi gente ya estamos aquí en el cortofuego Música 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 Vamos a continuar y aquí estamos en una entrevista con la vieja ratas y subiendo el Ávila remando por las grandes colinas de la montaña del Ávila Qué bonito paraje, ¿no? Amore mio Va para allá Ha sido bastante frío Bueno gente, ya estamos casi llegando Hay que tener un poquito más de cuidado un desfilar hacia allá ¿Cómo sé que estamos llegando? Porque hay unos cables por ahí de electricidad que sortean energía a lo que viene siendo el humbolito a la parte turística del Ávila ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.